Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal FGE falla en protocolos de identificación, denuncian colectivos de búsqueda La Fiscalía General del Estado encontró el cuerpo de un hombre dos días después de su desaparición en 2018 pero informó a la familia hace unos días, es decir dos años después, que ya tenían el cadáver de su familiar Activista acusa estrategia oficial para fracturar colectivos de búsqueda de personas José Gutiérrez, representante del colectivo A tu Encuentro, Irapuato acusó a la diputada Lidia Denise García Muñoz Ledo de haber usado una estrategia política para fracturar los colectivos y provocar la salida de algunos de sus miembros La diputada negó las aseveraciones del activista En Guanajuato hay 840 personas desaparecidas según la cifra oficial En el estado, bajo la figura de desaparecido están 839 personas y una más como no localizada que representan el 6.3% del total nacional Las personas localizadas son 12.438, es decir, el 93.67% Amlo y Diego se comprometen a trabajar para garantizar la seguridad de Guanajuato Diego Sinué Rodríguez Vallejo participó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Irapuato y se comprometió a acudir puntualmente a las reuniones de seguridad Andrés Manuel López Obrador señaló que se lograron acuerdos importantes y que hay compromiso de su gobierno Para apoyar a Guanajuato Familiares de desaparecidos denuncian a Álvar Cabeza de Vaca por abuso de autoridad Tres mujeres, familiares de personas desaparecidas y la activista Quienes fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante una protesta Denunciaron al titular así como cinco policías por abuso de autoridad La denuncia se presentó en la agencia investigadora número 2 del Ministerio Público en Guanajuato Capital y la carpeta de investigación tiene el número 65249 En Irapuato arrancan inspección de anexos y ya hay suspensiones Un par de centros de rehabilitación que concentraban 58 jóvenes fueron suspendidos por no acreditar regularización Luego de la visita a los primeros cinco anexos que operan en la ciudad confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala Microempresas impulsan empleo formal en Guanajuato según Censo del INEGI Del total de unidades económicas en el Estado el 41.3% son establecimientos formales Estos negocios emplean al 81.9% del personal ocupado en el Estado Así lo indica el Censo Económico 2019 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI También este sábado en el Estado se informó que fallecieron un bebé de ocho meses y un joven de 19 años por COVID-19 Suman 974 defunciones en el Estado Mientras que en el país, el pasado viernes se superaron las 37 mil muertes por COVID-19 Con lo que México se ubica como el séptimo país con más contagios a nivel mundial Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información www.zonafranca.mx www.zonafranca.mx